El alto número de contagios y de víctimas fatales que se ha registrado en la ciudad de Barranquilla en medio del tercer pico de la pandemia encuentra entre sus principales causas la deficiencia en la prestación del servicio de salud que realizan las distintas EPS radicadas en la ciudad de Barranquilla. Esta situación la evidenciamos en el incremento exponencial de solicitudes, quejas y reclamos que presentan nuestros ciudadanos ante la personería donde la mayoría de ellas están concentradas en solicitudes de unidades de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, demora en la entrega de medicamentos, demora en la entrega de resultados de pruebas para COVID-19, falta de seguimiento a los ciudadanos que han sido diagnosticados positivos. Estas falencias sin duda entorpecen la estrategia planteada dentro del programa PRAS regulado por el decreto 1109 que lo que busca es a través de este programa evitar la expansión del virus. Por eso combinamos a las distintas EPS a que redoblen esfuerzos para subsanar estas debilidades que han sido, entre otras cosas, evidenciadas con notoriedad por parte de nuestros ciudadanos.